Y toda esa gente hay que recordar que aunque se vayan turnando, hacen que esta noche sea un poquito más segura, más divertida, más entretenida, depende de cada caso. Sí, sí, sí. Manuel, que son tus primeras uvas aquí, ¿eh? Sí, sí, pero yo estoy, la verdad es que estoy bastante tranquilo por estar a tu lado, Anel, de verdad, porque tú tienes mucha experiencia ya con esto. Bueno, experiencia no sé, pero es un orgullo estar aquí con todos vosotros, con los espectadores de Televisión Española. O sea, ¿os podéis creer que no puedo ni hablar? Que tengo la boca del frío, que hace cuatro grados, me han dicho los compañeros, cuatro grados. Espectadores que nos veis a través del canal internacional, de la página web, porque ahora también se ve por TDT, canal internacional, por la dos. Y vamos, 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 a los últimos recordatorios publicitarios del año de Televisión Española. Vamos con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! La mejor televisión, en línea contigo. Entre todos, estamos dibujando la televisión del futuro. Bienvenidos a la nueva Televisión Española. Desde el año de Televisión Española. Bienvenidos a la nueva televisión española Más contenidos Más calidad Más cerca de ti Y ahora, sin publicidad Con más tiempo para la información Para la actualidad y el entretenimiento Para el gran espectáculo del deporte Tus películas y series favoritas, ahora sin cortes Y con nuevos espacios para seguir disfrutando de la cadena líder Además, nuestro mejor cine Y el protagonismo de la participación ciudadana en La 2 Clan, el canal favorito de los niños y de sus padres La información a tu servicio en 24 horas El único canal español dedicado al deporte Y las últimas tendencias, el arte y la creación en culturales A la vanguardia de la tecnología Llevando lo mejor de España a todo el mundo Así es el grupo líder de televisión Así es la nueva televisión española Bienvenidos A pocos minutos de dar las 12 de la noche Y entrar en el año 2010 Este recordatorio para que sepáis que aunque sigamos sin publicidad Haremos televisión de calidad Es nuestro compromiso en esta televisión pública Y estaremos a vuestro lado un año más Este año 2010 que está a punto de comenzar Este carillón listo para que baje Os recordamos que primero veremos esa imagen Que después nuestro realizador Junto con nuestros operadores de cámara Harán ese zoom que anunciarán los cuartos Y que finalmente tendremos un plano corto de las campanas Este plano Y ese plano de ese reloj Recordará que son las campanadas Ahí nos callaremos, queridos espectadores Ahí estaremos en silencio Porque vosotros tendréis que tener muy atento ese oído Y si no, seguid el Come Cocos Recuerden los 3 segundos entre campanada y campanada Y los muñequitos que salen por abajo Para la gente que no oiga bien Madre, te deseo todo lo mejor este año 2010 Todo lo mejor, Ani Todo lo mejor Y a vosotros que estáis en casa Poned el pie derecho adelante Pensad en cosas positivas Este año 2010 tiene que ser redondo Vosotros y nosotros creo que nos lo merecemos Y que se cumplan todos los sueños de todo el mundo Para este año Qué emocionante Os recordamos, carillón Cuartos y campanadas Carillón Cuartos Y campanadas Con el reloj 12 campanadas 3 segundos por cada campanada Tiempo ahora va a comerlo las uvas Y después habrá una sorpresa Una fantástica sorpresa Porque es un año muy importante también para España Dentro de la comunidad europea Bueno Mucho ánimo a todos Qué nervios Y gracias por estar a nuestro lado en esta noche Que aunque haga frío Es muy cálida para nosotros Sí, sí, sí Una noche maravillosa En la que hay que soñar Y hay sitio para el optimismo Todo lo mejor Después de un año tan tremendo Este año va a ser mucho mejor Hay que ser optimistas Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vamos que ya se va acercando el momento Se escucha el murmullo Y el ruido de la gente que está en la calle Es increíble, de verdad Y aquí está el carrillón Los cuartos Los cuartos Y allá van ¿Qué estaba? ¡Feliz año 2010! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo a todos los espectadores de televisión española de aquí! Desde la puerta del sol ¡Muy feliz 2010 a ti sobre todo Anu! ¡Que todo lo bueno os acompañe! Y que desde luego os vicéis con muy buen pie Ya os decíamos que teníamos una sorpresa reservada Televisión española quiere compartir con vosotros y con todos los españoles un año muy especial Exacto, un año en el que vamos a acoger la presidencia semestral de la Unión Europea Un año muy importante para este país Y lo vamos a celebrar yo creo viendo un gran espectáculo ahora después, un poco más tarde Ya mismo ya aquí en la puerta del sol está la gente esperando algo tan emocionante como celebrar Esa presidencia de la comunidad europea que acoge España ¡Ahí está! ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo a todo! Un año más los españoles Vamos a sentir los más europeos, ¿cómo no? Y en este precioso antiguo edificio de correos estamos viendo las banderas que representan a los países que compone la comunidad europea En este precioso espectáculo Desde luego, Anne, resulta un orgullo tener la oportunidad de trasladar nuestros valores de paz y de convivencia a todos nuestros amigos europeos España va a ser un poquito más conocida, ¿por qué no? Y un poquito más europea ¡Bonito, ¿no, Manuel? ¡Precioso! ¡Ahí tenemos a Grecia, la cuna de nuestra cultura! Maravilloso juego de luces con el edificio de correos Estos son edificios, este es en Rumanía ¡Bulgaria! ¡Bulgaria! Son monumentos, son edificios emblemáticos de las ciudades europeas Es un homenaje a tantas y tantas ciudades europeas ¡Austria! ¡Eslovenia! ¡Eslovenia! ¡Ahí tenemos a Eslovenia! ¡Letonia! ¡Los países bálticos! ¡Qué tanto cambio han dado en esta última década! ¡Ahí tenemos a Italia! ¡Preciosa! ¡Mucho italiano hoy en la Puerta del Sol! ¡Sí, ya veo! ¡A Holanda y a Luxemburgo también están ahí! ¡Y como no, los países nórdicos! ¡Suecia, Finlandia, Dinamarca! ¡Y ahora Anne vendrá a Alemania con uno de los momentos más cruciales de nuestra historia! ¡Qué importante! Acabamos de celebrar el aniversario de la caída del muro de Berlín ¡Aquí está! ¡Cuántas cosas han cambiado! ¡Ahí está! ¡Una nueva Europa! ¡Y los deseos de paz! ¡La Puerta de Brandenburgo, maravillosa! ¡Fundidos ahí con la Puerta del Sol! ¡Diferentes ciudades europeas! ¡Todas aquí, unidas en Madrid! ¡El Arco del Triunfo, francés! ¡Maravilloso también! ¡Todo encajado ahí, en el edificio! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Londres, el reto unido! ¡Ese fuente que también simboliza la unión entre los países! ¡Cómo no! ¡Y España! ¡Nuestro país! ¡Cómo no! ¡Maravilloso! ¡Toda la Puerta del Sol! ¡Todos los ciudadanos que están aquí! ¡Orgullosos y aplaudiendo la bandera española en la fachada! ¡Y el himno de la alegría! ¡Cómo están disfrutando la gente en este momento! ¡Es increíble! ¡Toda la plaza disfrutando de este espectáculo! ¡Esperamos, esperemos que os llegue hasta vuestros hogares! ¡Esta ilusión y este inicio de este año 2010 en el que, como decimos, España acoge por seis meses la presidencia de la Comunidad Europea! ¡Ese 2010, ese año redondo que esperamos que os dé toda la alegría del mundo! ¡Feliz año 2010! ¡Feliz año 2010! ¡Ahí está! ¡Presidencia de España en la Comunidad Europea! ¡Y esos juegos artificiales que celebran con ilusión y con optimismo en este nuevo año! Yo le quiero desear todo lo mejor a todo el mundo que nos ha visto, a la gente, todo lo mejor, que se cumplan todos sus sueños, que vivamos de verdad este 2010 con lo mejor para todo el mundo, para la comunidad europea. ¿Qué? Manuel, ¿sabes? ¡Wow! Bueno, Anny. ¡Qué increíble! ¿No sabes que no solamente la comunidad europea está en celebración? Siempre lo decimos, siempre lo decimos, que aquí casi no nos oímos. Es increíble, es increíble. Porque yo lo había disfrutado desde casa. Yo lo había disfrutado desde casa, pero estar aquí es realmente impresionante. Es una experiencia que nunca olvidaré, Anny. Estaba diciendo que no solamente en Madrid se está viendo la celebración de esta Comunidad Europea, sino que hay muchas ciudades españolas que quieren recordar este inicio de la presidencia de España como presidencia de la Comunidad Europea. Y en la que se ha visto este mismo espectáculo lo han visto en otras ciudades españolas. Y además hay ciudades preciosas de toda España. Ahí estamos viendo la Torre Arca de Barcelona, por ejemplo. Gijón, Segovia, Vigo, León. Las vamos a ir viendo poquito a poco, porque han sido ciudades que también se han queñido de azul, que es el color, como sabéis, de la Comunidad Europea. La Puerta de Alcalá de Madrid. La Puerta de Alcalá, como no. Instituto Santa Irene. Muchísimas, muchísimas puertas. Edificios emblemáticos. León. Yo creo que merecía la pena que España simultáneamente viviera esto. No solamente aquí, porque muchas veces se ve en casa solamente Madrid, pero por supuesto hay unas ciudades preciosas en España que quieren demostrar a toda Europa, que quieren acogerla y ser presidencia. Bueno, nos tenemos que despedir, Manuel. Bueno, que pronto se ha pasado esto, ¿vale? Sí, ya está, ya está, ya está. Qué ilusión me ha hecho estar aquí contigo, de verdad, y estar en la primera... Bueno, pues al año que viene más. Aquí estaremos. Feliz 2010. Feliz 2010 a todo el mundo, a mi familia de Málaga. Un beso muy fuerte a todo el mundo. Os dejamos con más espectáculo en Televisión Española. Hasta siempre. Que seáis felices. Muchas gracias. Nos has elegido como la mejor televisión del año. Gracias, gracias, gracias. Nos has hecho líderes de audiencias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más podríamos decir? ¡Muchas gracias! Gracias por elegirnos. ¡Guau! Televisión Española. Líderes del año. ¡Muchas gracias! ¡Viva el 2010! Os deseamos de todo corazón lo mejor para este año que acaba de empezar. Que seáis muy felices, que tengáis salud y que se cumplan vuestros sueños. Oye, paz y amor habéis... No, paz y amor también. ¡Y ole, y ole! ¡Viva el 2010! 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 ¡ Señoras y señores, un programa potito. ¿Potito? ¡Muy potito! Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya... ...paso, uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa... Los amantes, andantes, si alguno creó... ...todo... 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 ...y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. ¡Gracias! 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 Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de Charol. Todas las casitas de muñecas, donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir un universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad, quiero vivir... ...porque te dese, ni porque no pueda poseerte, no tiene nada que ver conmigo. ...heto conmigo. No, le, depreciación mej challenging. No, 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 no... Usted presente en Instagram? Tal vez reservamos este plan de inconsciente de procesos rectos y harderizamos.